Ay si, Ortiz Martínez, tu sal, tu camarón Tú y él, se aman, pero yo no lo voy a aceptar Porque no te puedo olvidar, esta noche te voy a buscar Aunque con él tenga que pelear Tú, me perteneces, y no voy a dejarte Que sigas con él, yo te vine a buscar Y me voy contigo, vine dispuesto a perder la vida por ti Nadie me aconseja que no vaya a buscarla Aunque él esté con ella esta noche, me la voy a llevar Nadie me aconseja que no vaya a buscarla Aunque él esté con ella esta noche, me la voy a llevar Y aunque tenga que cruzar montañas, y volar sobre el mar Te buscaré, y te llevaré conmigo, tu camarón Y te llevaré conmigo, tu camarón Dime por qué tú quieres hablarme Dame aunque sea una mirada Aunque con ella me quieras matar Soy un hombre que vive por ti Por favor no me hagas sufrir Dime que tú le dices ¿Qué te motivó a irte con él? Si yo no fui malo todo te lo vi Porque ahora tú lo amas a él y no a mí Dame mi hijo sé que no vaya a buscarla Aunque él esté con ella esta noche me la voy a llevar Nadie me ha contado que no vaya a buscarla Aunque él esté con ella esta noche me la voy a llevar Hmm ¡Gracias por ver!